Ha salido, me está dando que el timón Me está dando que el timón Está ahí, está ahí abajo, está ahí abajo Ua, pedazo de bicho Me está dando que el timón, colega ¿Lo habéis sacado o no? Yo no sé si se me va a ver o no No sé, me está dando que el timón ahora mismo Me está dando que el timón Poneros uno con una barra, grabar cada uno con una barra Ahí está, ahí está No hay muchas, eh ¿No es la misma? No Está en el timón, en el timón Está en el timón por ahí Me está apujando la hija de boda Oye, pues que nos dé más calla que llegamos antes A ver si me va a romper el timón Me está dando unas hostias, me ha hecho daño Oye, cabrona Que me está haciendo daño, hostia Para velocidad Mira que hostia me da Joder, mira que hostia no se da ¿Todo la rodilla? Mira, mira, mira que bicho, que bicharraco, colega Willy, hijoputa Vuelve Willy Va al timón, que va al timón otra vez Está, está, está detrás, está debajo La tengo aquí, la tengo aquí, mira Está, 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 va otra vez detrás del timón, eh Está, 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 va otra vez detrás del timón, eh Está aquí debajo Sí Yo he grabado un poco Yo estoy grabando todo Oye, que ha roto el timón Que le faltan 40 puntímetros Yo no me voy a tirar al agua a verlo, pero... Se quedaron allí comiéndose el timón Se están zambando el timón Se están comiendo el timón Se quedaron allí, claro ¿Lo he grabado? Sí, sí, lo he grabado todo Sí, sí, lo he grabado todo Muy bien, muy bien Sí, claro, claro Se han grabado el timón Pero... Pero... ¿La tierra? Mira, déjame verlo Ahí sí ¿No queréis ver... Dime cuánto... ¿No queréis acercarnos a tierra y ver... ¿Tierra? Para ver si tenemos algo ahí... ¿No queréis acercarnos...